Gracias. Y en esta exposición, básicamente, la intención es situar el foco en las acciones y en los repertorios protagonizados y dinamizados por las mujeres de las cuencas mineras de Asturias. En un contexto muy particular, el contexto del declive y el ocaso de la minería en Asturias. Un proceso que se va a prolongar en el tiempo y que va a estar caracterizado por distintas fases y distintos ritmos, marcados por la resistencia, por la movilización o por la concertación. Sí que quisiera, antes de entrar un poco en materia, hacer algunas apreciaciones. No me puedo detener en ellas por la evidente limitación de tiempo que tenemos, pero sí que me parecen relevantes y que nos van a ayudar, por lo menos a los que no somos asturianos, a entender un poco el contexto. La primera de ellas es la que tiene que ver con que, cuando me refiero al ocaso y al declive del sector, estoy hablando de minería pública. Y hablar de minería pública en Asturias y, en cierta medida, en España, es hablar de UNOSA. Ulleras del Norte, sociedad anónima. UNOSA, esta minería pública de la Ulla, va a ser la principal dinamizadora económica en las cuencas mineras y, durante buena parte de este periodo en el que me voy a centrar, la principal empleadora. Esa es una apreciación. Otra apreciación tiene que ver con que quiero destacar, en el caso de la minería, el carácter estructural que va a tener el sector, el carácter de crisis estructural. Prácticamente, desde los mismos orígenes de la actividad extractiva, tenemos que hablar de crisis. En realidad, va a ser muy breve, van a ser muy breves, sobre todo si lo vemos con la perspectiva del tiempo, los periodos de esplendor. Una crisis de la minería que se va a agudizar a partir, sobre todo, de la década de 1960. Otra apreciación muy importante también para entender de lo que voy a hablar a continuación es que mujeres en la actividad extractiva las ha habido siempre. Siempre ha habido mujeres en los entornos de los pozos trabajando en las minas. En realidad, ha sido muy breve el periodo en el que no ha habido mujeres y esto me parece muy importante. Finalmente, otra apreciación, puede resultar obvia, pero bueno, la quiero hacer, es que hablamos de espacios, los de las cuencas, el entorno extractivo, muy masculino y masculinizado. Y estas apreciaciones, muy rápidamente, ya me dan la entrada a lo que quiero exponer. Acabo de decir que he titulado la intervención, las mujeres en los pozos y en la comunidad. Y esto es así porque en realidad se trata de dos caras de la misma moneda, por así decir. En definitiva, hablamos de una cultura de trabajo, la minera, que traslada fuera de los pozos códigos y comportamientos. Y naturalmente, esos códigos y comportamientos que se trasladan fuera del pozo a la comunidad, también se trasladan desde la comunidad a los pozos, de manera inversa. Hablamos de una cultura que está afianzada por la dedicación de la inmensa mayoría de la población laboral a una misma actividad, la minera. Tengo que insistir, cuando nos situamos en las cuencas mineras de Asturias, de que hablamos de un monocultivo productivo. Y desde el punto de vista económico, pero también social, directa o indirectamente, hay un vínculo con la minería y con lo minero. Por otra parte, asumido e interiorizado como masculino. Claro, esa cultura de trabajo en apariencia, solidamente implantada, con códigos también en apariencia, que son incuestionables, que son inquebrantables, en un contexto de crisis, en un contexto de declive, van a tener que redefinirse y van a tener que ir afrontando y enfrentando una serie de líneas de fisura, digamos. Una de esas líneas de fisura sería el que representarían las mujeres, las mujeres que ya no van a tener un rol secundario, sino un rol absolutamente protagónico. De manera que, a través de una serie de hitos, de fechas clave, yo voy a trabajar con tres, 1986, 1996 y 2012, lo que voy a ir trazando ese proceso de declive y ocaso de la minería al mismo tiempo que voy a ir destacando como esos elementos aparentemente inquebrantables de esa cultura del trabajo tienen que ir adaptándose o resignificándose. Y lo voy a hacer situándome o poniendo el foco en las mujeres. En esencia, podemos caracterizar toda esa transformación o readaptación de esa cultura del trabajo por una separación, un divorcio cada vez más acusado entre lo que es un modo de vida y un medio de vida, que parecían inextricablemente unidos e imbricados, el pozo y la comunidad, las dos caras de esa misma moneda. Arranco con la fecha de 1986. Es a finales de ese año cuando las mujeres se reincorporan. Y digo reincorporan porque, como os comenté hace un momento, mujeres en la minería las ha habido siempre. Solo un brevísimo periodo están fuera. Y se reincorporan como mineras de exterior a UNOSA, a la huyera pública. Tenemos un reconocimiento no solo de hecho, sino de derecho, que permite, que reconoce que las mujeres tienen el derecho de pasar a formar parte de esa empresa pública de la huyera. ¿Cuál es el contexto en el que esto se produce? Bien, no me puedo detener, pero más allá de la enconadísima polémica sobre si una mujer podía desempeñar el trabajo, si había musculatura, si había capacidad física, más allá incluso de una legislación que, por una parte, reconocía la Constitución, reconocía la igualdad de derechos para hombres y mujeres, pero contraindicaba o contradecía la legislación europea o la de la Organización Internacional del Trabajo, o un tema que, por poner un poco la nota irónica, que fue muy vivo en ese momento sobre qué haría una mujer cuando tuviera la regla. Eso se planteó vivamente en este contexto. Lo que me interesa destacar, tener en cuenta la fecha, es el momento en el que esta exigencia de incorporación laboral se produce, tiene lugar, ¿no? Estamos en la década de los 80 y Asturias enfrenta una gravísima crisis de todos los sectores que la habían agupado como una región industrial de primer orden, ¿no? En la siderurgia, en el naval, en menor medida en el textil, en definitiva. Los años 80 son los años de las grandes reconversiones, miles de pérdidas de puestos de trabajo, en definitiva, hay paro y hay escasez. Pero en la minería pública, en UNOSA, sigue demandándose mano de obra. No olvidamos, nunca también lo había dicho, que la minería va a padecer de manera endémica, sistemática y estructural una crisis, pero en este contexto de los años 80 todavía no está sujeta, esta minería, a esa reestructuración o a esta reconversión que ya afecta a otros sectores. Claro, en este contexto, en esta tesitura, entrar en la mina se convierte en una oportunidad. Trabajo estable, trabajo bien remunerado, seguridad laboral, y aunque es cierto que la mina no pierde ni un ápice o no ha perdido un ápice de esa peligrosidad, las condiciones de seguridad han mejorado notablemente, ¿no? De alguna manera, lo que asistimos es a aquellos que se pueden incorporar a la mina en los años 80, viven en una suerte de chollo o se generaliza esta idea de, ostras, que te tocó la lotería, que entraste en la minería, que entraste en UNOSA. Resulta muy interesante indagar, ¿no?, en cómo cambia en un contexto de crisis esa percepción de lo que nadie quería a lo que todo el mundo desea, pero no me puedo detener en ese proceso. Lo que quiero destacar, sobre todo en el contexto de los años 80, es la batalla por el puesto de trabajo que se va a plantear a lo largo de esos duros años 80, ¿no? Colectivos de parados, amas de casa con hijos o con maridos sin trabajo, se van a movilizar, ¿no?, situándonos dentro de la huyera, cuestionando cuál es el criterio de acceso a esta oportunidad laboral que supone ser minero, ¿no? Y en esa tesitura llegan las mujeres y reclaman acceder a un puesto de trabajo exactamente igual que sus compañeros varones. Estamos viendo que la política de afiliaciones, de incorporaciones, ya genera una suerte de quiebra en esa comunidad, esa otra pata de esa cultura del trabajo. La incorporación de las mujeres también va a, digamos, a abrir otra línea de fisura, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, y yo creo que es importante, sobre todo porque vamos a ver otras intervenciones, no estamos hablando de pelear por sostener o por mantener el puesto de trabajo, sino por acceder a él. Y donde ya está la cosa complicada, llegan las mujeres y exigen lo mismo. ¿Qué ocurre? Ocurre que, a pesar de que ellas habían superado todos los baremos para acceder al interior, se quedan en el exterior. Es una victoria a medias, pero que reconoce de hecho y de derecho que las mujeres tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos para acceder al puesto de trabajo. Voy rápidamente de ahí a otra fecha, que es clave. Ya no estamos en los años 80, nos vamos a 1996. Decía que la incorporación o reincorporación de la mujer a la minería, a los pozos, había sido una victoria a medias, porque se quedan en el exterior. No se les permite el acceso al interior. En 1992, el Tribunal Constitucional reconoce que las mujeres pueden acceder al interior de los pozos. Y dos años después de ahí la selección de esta fecha, de este hito histórico, en 1996, las primeras mujeres pasan a trabajar al interior de los pozos como ayudantes mineros. El contexto es muy diferente. Esa incorporación, esa bajada a los pozos de las mujeres ya no se acompaña ni de huelgas, ni de enconadísimos debates, no se suscita ninguna polémica. Pero es que estamos en los 90 y estamos en otro punto, en otro momento de ese calendario del declive, de la desindustrialización, del ocaso del sector minero que estoy trazando. ¿Qué ocurrió? Situémonos años 90. Sintetizándolo mucho, la década de los 90 es la década del principio del fin de la minería asturiana. Hay una normativa europea que exige que la minería tiene que adaptarse, ser competitiva y si no puede ser competitiva, debe cerrar. Una exigencia de reducción drástica dadas las condiciones del sector en Asturias. Seguimos situándonos en las navidades del 91 al 92, tiene lugar el histórico encierro de los dirigentes de las principales organizaciones sindicales en el Pozo Barrego. Y de ahí se arranca una fase que sí se considera verdaderamente el principio del fin de la minería. Se alcanzan acuerdos mediante los que va a haber recortes drásticos de plantillas, cierres de pozos y sobre todo se consagra o se acepta ese calendario por la vía no traumática, es decir, vía prejubilaciones. Ese es el contexto. En 1991 ese histórico, ese acuerdo de concertación, esa vía no traumática, daros cuenta de que apenas un año más tarde de esta reincorporación de las mujeres van a firmarse los controvertidos fondos mineros en un intento por conjurar esa pérdida de puestos de trabajo vinculados a la mina, los cierres de pozos. Y daros cuenta también que, a pesar del hito histórico que representa esa entrada de las mujeres al interior de los pozos, ha tenido lugar un accidente que fue el último gran accidente de la minería asturiana, el del Pozo Nicolasa, y eso no pesa en la memoria cuando esas mujeres se reincorporan. Estamos en otro punto del proceso de declive y de ocaso de la minería asturiana y ya no hay esa polémica, esa tensión. Todo transcurre de manera mucho más normalizada. Y de ahí ya me iría directamente al tercer granito que quiero destacar en esta intervención. Se trata del año 2012, la última gran huelga de los mineros y el momento en el que nace el colectivo de mujeres del carbón en lucha. De nuevo, ya nos encontramos ante una normativa europea que pone cierre, fecha de cierre definitivo a la minería asturiana, diciembre del 2018. Estamos en otro punto de ese calendario de la desindustrialización, de ese calendario del declive y de redefinición y adaptación de la cultura del trabajo. Los fondos mineros no han servido para revitalizar y dinamizar el maltrecho tejido económico y social de las cuencas. Continúa la inmigración de las generaciones más jóvenes. Continúa el despoblamiento. La vía no traumática que se había adoptado se interpreta como una especie de rendición que hipotecaría el futuro de las siguientes generaciones. El prestigio de los sindicatos está muy deteriorado. Una comunidad cohesionada, pero que ya había venido mostrando líneas de fisura, está dividida. Y en ese contexto llega un recorte unilateral de esos fondos mineros destinados a garantizar esa supervivencia del sector por parte del gobierno central. Se ha roto esa concertación que había caracterizado ese proceso de declive durante la década de los 90, buena parte de la década del 2000. Se recurre a la movilización sin éxito, aunque quedan momentos épicos en la memoria, como la marcha y la entrada de los mineros asturianos, leoneses también, aragoneses, en la capital madrileña. Estamos en un momento, además, en el que el entorno comunitario de las cuencas está dividido, está menos cohesionado e irrumpen con fuerza este colectivo de mujeres, el colectivo de mujeres de carbón en lucha. ¿Quiénes son? Pues básicamente son mujeres de las cuencas. Pueden ser mineras trabajadoras, mujeres hermanas, viudas de mineros, vecinas, estudiantes, profesionales, que lo que van a hacer es reactualizar repertorios de protesta propios del movimiento obrero más clásico, que además van a volver a poner en valor recursos que tienen que ver con la solidaridad y con ese sentido de comunidad que había venido perdiéndose desde la década de los 90. y en la que, en definitiva, operan argumentos de economía moral que tratan de hacer extensiva a toda la sociedad una llamada de auxilio en defensa de mucho más que un medio de vida. En definitiva, y con esto terminaría, lo que he tratado es de hacer un recorrido por el calendario de la desindustrialización y por esa reactualización de la cultura del trabajo minero poniendo el foco en la movilización, los repertorios y las acciones de protesta de las mujeres de las cuencas mineras. Muchas gracias. 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 Gracias.